Por cierto, ¿cómo está el concurso del medidor de momento más óptimo, que parece que es Comscore? Bueno, en la valoración, como ya se comunicó en su día, Comscore salió como el medidor mejor valorado. Ahora lo que estamos es en un proceso de negociación para añadir algunas mejoras a la propuesta y sobre todo poner fechas y compromisos concretos. ¿Y el móvil cómo va a estar? ¿Contemplado o todavía está débil? Bueno, el móvil está contemplado a través de mediciones de paneles exclusivos de móviles. Ahora mismo hay paneles en plataforma Android, en plataforma iOS y bueno, eso es uno de los temas que están pendientes en cuanto a dimensionar volumen y tamaño de esos paneles.